¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! Navegando en la deriva con rumbo desconocido San Rafael si me acompaña, canaleteando le cuento lo sucedido Hoy sufres por una dama que quiero mucho aunque ella tiene marido Ahí está José del Quinto, sismo de bricharense que busca el toro Ahí está llevándolo en el huella canto Lo que hace va a llevar al polo centro y chale buscándolo Ahí está llevándolo a Rosillo que se apuntó Lo llevó el quinto que levantó a la gente quitito Y vale, 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 vale ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale, vale!